Foto, Instagram, arroba Kensington Royal. El pasado 19 de mayo, Meghan Markle cumplió el sueño de muchas al celebrar una boda de ensueño y digna de un cuento de hadas. La ahora duquesa de Sussex dio un giro total a su vida al desposar a Harry de Inglaterra y transformó no solo su propia realidad sino también la de la familia real, a casi un mes del gran acontecimiento, el cual todos pudimos presenciar a través de medios y redes sociales. La ex actriz se ha sumado por completo al estilo de vida de la nobleza y ha iniciado con el cumplimiento de sus deberes como nueva duquesa de Sussex. Primero la pudimos ver durante las celebraciones del 92 aniversario de la reina Isabel II, donde se mostró sonriente y confiada, aunque un poco nerviosa, junto al resto de los miembros de la icónica familia. Real, y hace apenas unos días fue centro de atención al escoltar a la monarca británica en el tren real durante un viaje nocturno con destino a Chesire, localizado a 320 kilómetros de Londres. La ex actriz se ha sumado por completo al estilo de vida de la nobleza y ha iniciado con el cumplimiento de sus deberes como nueva duquesa de Sussex. Cada uno de sus pasos y acciones están debajo de una gran lupa y la curiosidad por saber más sobre su matrimonio con Harry crece todos los días. Afortunadamente, fue la misma Meghan quien declaró a medios internacionales detalles de su nueva vida como esposa del príncipe Harry y estamos felices de saber que es tan increíble como lo imaginábamos. De acuerdo a El País, la duquesa reveló que su matrimonio es realmente maravilloso, y no dudó en expresar que Harry es el mejor esposo de todos los tiempos. Esto durante su arribo a Chesire el pasado jueves. Es el mejor esposo de todos los tiempos, declaró la duquesa durante su arribo a Chesire el pasado jueves. Según este mismo medio, los acompañantes de... La reina declararon que Meghan es muy cálida y dedica tiempo a la gente, elevando todavía más la admiración que ha despertado en el mundo por su sencillez y simpatía. Esta sería la primera declaración que la recién casada ha hecho respecto a su vida privada desde su boda, dejando muy claro que aunque apenas está ajustándose a los estrictos protocolos y reglas de etiqueta de la familia real, ha recibido apoyo incondicional de parte su esposo en todo momento, Meghan Mark el duque es de su sex familia real reina Isabel.